Cuando iniciamos todo el tema de proceso de paz, reconstrucción de procesos históricos, los consejos de paz son un determinante. Primero, porque le dan espacio a que los territorios y las comunidades puedan tener una intervención, una voz de diálogo y una voz de aliento para direccionar los trabajos que se vienen haciendo. Nos permiten, con esos espacios de diálogo, encontrar un punto de encuentro entre diferentes regiones que de una u otra forma van a ser quienes transformen los territorios y quienes transformen las realidades que hoy en día vive Colombia. Yo creo que la importancia fundamental de esos espacios es que existe un diálogo verdadero y directo con el gobierno nacional y que no necesitamos intermediarios, sino que por el contrario, el alto comisionado se encuentra hablando con los consejeros de paz quienes conocen sus realidades y construyen sus territorios desde la verdad y la reconciliación.